Liturgia de las Horas Tiempo de Navidad Viernes Octava de la Natividad del Señor Jornada Mundial de la Paz Solenidad de Santa María, Madre de Dios Ora Nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Fundamento de todo lo que existe De tu pueblo elegido, eterna roca De los tiempos, Señor, que prometiste Dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa En este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén Salmodia Salmodia Mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Salmo 125 Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del negué Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares Al ir iban llorando Llevando la semilla Al volver vuelven cantando Trayendo sus gavillas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 130 Señor Mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas Que superan mi capacidad Sino que acá yo Y modero mis deseos Como un niño en brazos De su madre Espere Israel En el Señor Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto De tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Tu mujer Como una bifecunda En medio de tu casa Tus hijos Como renuevo de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición Del hombre Que teme al Señor Que el Señor Te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad De Jerusalén Todos los días De tu vida Que veas a los hijos De tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Leemos en el libro De Baruch Dios mostrará Tu esplendor Jerusalén A todo lo que hay Bajo el cielo Dios te dará Para siempre Este nombre Paz de la justicia Y gloria De la piedad La misericordia Y la fidelidad Se encuentran Aleluya La justicia Y la paz Y la paz Se besan Aleluya Oremos Señor Dios Que por la maternidad Virginal de María Has dado a los hombres Los tesoros De la salvación Haz que sintamos La intercesión De la Virgen Madre De quien hemos recibido Al Autor de la vida Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios